El espíritu de Babel eres tú, Jim. Por lo menos a mí siempre me has dicho que Babel es tu vida, ¿no? Que es tu sueño cumplido. Marlene, a ver. Eres nuestro líder. Nosotros te seguimos a donde tú vayas, por favor. Por favor, no tires la toalla, Jim. Cuando consiga un socio realmente fuerte, entonces puedo hacer algo. Y puedo limpiar el teatro de toda esta basura ilegal. Hasta ese momento, ¿no? Órale, pin... huarón. Órale, deje de estar de mintotero. Escúchame bien, Sebastián. Yo no puedo estar aquí encerrado, ¿me oíste? Hay mil acuerdos que podemos firmar. ¿O no? Está difícil, señor. ¿Qué? Aquí hasta el más santo está comprometido con el cártel. ¿O qué? ¿Quieres que me vuelva loco y empiece a cantar nombres por todos lados? Eliseo era un político apreciado. Ay, no, mamá. Además, estamos hablando de que asesinó a un presidente municipal. Que yo no lo hice. No lo hice. ¿Qué me crees tan... ¿Qué? Sabe que aquí no importa quién lo hizo, sino el que todo el mundo cree que lo hizo. Pues entonces vamos a ir a lo más alto. Y sabes perfectamente de lo que estoy hablando, ¿no? Por supuesto que lo sé. Ya fui. ¿Y qué te dijo? El presidente rompió toda clase de comunicación. Lo dejaron solo, señor. Diego, hazle caso a Isabel, váyanse. Hazlo por ella y por Eliseo. Ya ves, todos decimos lo mismo. ¿Y qué hago? Dejo a mi jefa aquí en medio de todo este desmadre. Váyate, lo dije. Yo la voy a proteger. ¿Está bien? Ándale. ¿Seguro? Cualquier cosa me avisas. Sí, por supuesto, pero váyanse. No, pero no, váyanse por allá. Por la parte de atrás es más seguro. ¡Isabel! Tú no te muevas. ¡Canija! Yo sabía que estabas aquí. Y con este cabrón. Tinto, el güerito. El mero hermano del presidente municipal. Tranquilo, jefe. Ya nos íbamos. No queremos bronca con usted. No, no, no. ¿Tú? Te puedes ir cuando quieras. Pero estás sin vergüenza. Me la voy a llevar arrestada ahorita mismo. Let's do this. Prepárense para que Channing Tatum, James Corden, Zendaya, Common, LeBron James, Danny DeVito, Gina Rodríguez y Yara Shahidi lleguen a la pantalla grande. It's a whole sasquad. Smallfoot, clasificada PG. O sea, ¿con un switch podemos hacer streaming de partidos sin gastar los datos de la familia? ¡Ahí vamos! Así es, tenemos planes familiares buenísimos. Dame un buen pretexto para que no te puere la cabeza en este momento. Pues total, tú ya estás muerto. Él no lo dijo tu hermano, el presidente municipal. Y tú también recibiste un buen billete del alcalde. Así que, ¿por qué mejor no bajas la pistola? ¡Bájala! Ya asignaron un fiscal para su caso. La cosa se está complicando. ¿Y la declaración que di? ¿Le dije que yo no lo maté? Por sus antecedentes, su palabra no cuenta mucho ahorita. Entienda que lo de menos aquí es la muerte del alcalde de Álamos. ¿Cómo quiere que el gobierno explique que uno de los hombres más buscados en los últimos años por tráfico de drogas va a quedar libre? Hay que comprar jueces, testigos, jurados. ¿Sabes qué? Tenemos dinero para eso y para más. Con el juicio hay otro problemita. Ok, la ch***. ¿Ahora qué? Hay un grupo de abogados en la fiscalía levantando un informe para extraditarlo en una corte en Estados Unidos. No, mi madre. No me pueden extraditar. No me pueden extraditar, ¿lo oíste? Si logran demostrar que ha estado lavando dinero en el norte y pasando cocaína por la frontera, pueden acusarlo de asociación delictiva contra el Estado americano. Entonces, ¿pa' qué c*** hacer un pin de narco, eh? Si no es para llenar.